En el municipio de Pueblo Bello, el alcalde Danilo Duque lanzó el plan cosecha con el fin de garantizar seguridad y tranquilidad a los campesinos en medio de la temporada cafetera y de esta manera contrarrestar el flagelo de la extorsión y la criminalidad. El mandatario estuvo acompañado de las autoridades y de un delegado de la Federación Nacional de Cafeteros y explicó a la ciudadanía la estrategia de seguridad que se llevará a cabo en los meses de recolección cafetera, el cual se desarrollará bajo los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19.